¡Combate! Oiga, qué chévere, y aparte trae un práctico estuche donde podemos guardar el Elite Duo, ahí está, mire, qué práctico, señor, vea, de una Rufo. No se lleve, que uno es mío, uno es mío. Este es de Florcita, o sea, el señor, vamos a ver el de Florcita, espero que no haya problema, ¿no? El de Florcita, no hay problema, no tengo problema por eso, sí. No hay problema por eso, porque Elite Duo es suavidad, que rica y ahora te acompaña a todas partes. Venga por acá, porque vamos a acompañar, hay un problema. Ay, pito, ay, ay, ay. Pito, pito colorito, a ver. ¿Qué le puedo decir? A ver, yo le voy a hacer una pregunta, señor Lavos. A ver. Si hablamos de pito, ¿quién cree usted que inicia el pito? ¿Los varones o las mujeres? Yo me inclino por las mujeres. Ahí está. ¡Mujeres! Bueno, yo nomás le voy a decir una cosa, y es que... El fin de semana estuvimos todo el día y toda la noche en la hermosa ciudad de Cuenca, pero... Nosotros teníamos que estar a cierta hora, ¿no? Aquí en el canal. Claro, a cierta hora. Ah, bueno, como todo viaje, vienen todos, se reúnen aquí, y aquí el bus... ¿Qué pasa con Laila? No, 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 no sé, yo no sé por qué la señalan a Laila. Ah, ¿qué pasa a Tistiera que está señalando? Ah, o sea... Un Lailazo. Todas las chicas estuvieron citadas, incluso Doménica, a cierta hora aquí en el canal, y resulta que la señorita Laila brillaba por la ausencia. Hubo un retraso de dos horas, lo cual es considerado como una falta de respeto, y Laila Torres no llegó al canal, puesto que la producción tuvo que cambiar el itinerario y trasladarse a la casa de Laila para poder hacer este viaje, que era muy importante que lo hayan todas las chicas. Así es. Qué piso. Vamos a ver el video. Hay video. Hay video, por favor. A ver. Combate. El fin de semana las chicas de combate viajaron a Cuenca. Casi todas llegaron a tiempo, pero alguien nunca llegó. Todavía aquí estamos esperando a alguien, pues Karina, que todavía no llega la señorita Laila. ¿Qué pasó? Eso no se hace. Es una falta de respeto para todas las personas que nos citan a las 5 de la mañana. Estamos aquí esperándolas. Y no, no es así, pues. Nos citan temprano y no vienen. O sea, qué coraje. Y es la única que falta. Y tuvimos que ir por ahí. ¡Laila! ¡Uy! ¡Laila! No, ya. Espera. ¡Laila! 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 Están todos durmiendo ya. Ya no escuché. Laila, ¿qué pasó? Laila, ¿qué pasó? Recién te despierto. Y vemos a Laila que recién se despierta. Ni siquiera se había acordado que teníamos que viajar aquí. Laila, ¿qué pasó, Laila? Llamas. Tú llamas y no coges las llamadas. Sus compañeras exigen una sanción porque aseguran que es una falta de respeto. Dos horas tarde. Por culpa de Laila. Yo tengo entendido y hay una temporada de aquí que por portarse mal, no por el público, sino por indisciplina y eso es una indisciplina bien grande. Yo creo que sí debería de tener una sanción. Para que aprenda a madrugar y para que no haya próxima y nos deje plantada otra vez y tener que irla a buscar a la casa. Las disculpas se las puede pedir si llegas al canal, pero llegas tarde. Pero que te vayan a buscar a la casa, no creo. Yo creo que lo único que puede hacer es una respectiva sanción. Mandarla a un centro militar y que viva allá y que vea cómo ellos se levantan, sea como sea, a las cero o seiscientas horas, como le dicen ellos. Así que para que aprenda ella que tiene cada vez que producción le dice cinco de la mañana, cinco de la mañana en punto tiene que estar ahí. Que vayan al malecón y empiecen a vender leche. Pienso yo que desde las siete de la mañana hasta las once del día. Por no sé, por una semana, que venga todos los días a las cinco de la mañana, firme un papel, alguien la vea que está a las cinco de la mañana y que se vaya a su casa si quiera dormir para que se levante. Que haga el mismo esfuerzo que hacemos nosotros porque si nos citan todos a las cuatro, nos citan a las cinco, todos hacemos el mismo esfuerzo y todos nos merecemos respeto. Si ella quiere estar aquí, que se esfuerce, que ponga más ganas y que no vuelva a hacer eso porque a todos nos molesta. La verdad es que la embarré totalmente una vez más. Acepto cualquier reto que me pongan porque la regué otra vez. ¿Qué medidas tomará la producción? ¿Qué medidas tomará la producción? Laila, desde las cuatro y media estábamos, estaba aquí la gente muy cansadas todas, muy pero muy cansadas. ¿Todas llegaron temprano? No, sí, de verdad que todas llegamos temprano y estábamos esperando a Laila. Laila, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no te levantaste? Y dices que fue el tema de la alarma. Yo puse la alarma a las cuatro y media, pero me había acostado como a las dos de la mañana y yo no sé si de verdad la escuché o no la escuché, la cuestión es que me quedé completamente dormida. Y lo único que me despertó fue que yo escuchaba al fondo. La baila, la baila, la baila. Y cuando bajé, lo primero que vi fue la cara de Yomaira. Estaba súper asustada viendo toditos ahí, pero... O sea, no tengo excusa, me quedé... Bueno, es humano reconocer sus errores. Cuando yo participaba, le cuento que algunas veces, algunas veces me pasó lo mismo. Y cuando yo trabajaba antes de entrar al combate, tenía un amigo que siempre me insistía con la puntualidad. Y me decía, desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Claro, no hay justificación. Al final, Laila está reconociendo su error, que fue de pronto... Exacto, quedarse dormida. De hecho, hay chicos que cuando tienen que viajar, vienen y duermen aquí en el canal. Creo que algunos han hecho eso, ¿no? Sí, se han dado a dormir aquí. Entonces, para la próxima, pensar muy bien. Traiga su colcha, porque a veces nos pega. Heredia Doménica. Señor, la voz foméntenos. ¿Va a haber una sanción para Laila? ¿Tendrá que acatarla? Ella dijo que estaba dispuesta a recibir cualquier reto, cualquier sanción. Vamos a ver lo que se trata, a verlo. ¿Ustedes se han dado cuenta que hay personas que venden el pancito con el agüita de vieja? ¿Qué, qué, qué? El pancito con el agüita de vieja, con mantequilla y quesito. Los que andan con el canacito. Los que andan con el canacito. ¿Qué es? Oigan, el pan con mortadela, ese es buenísimo. Así es. Y el... ¿Qué pasa? Eso va a tener que hacer Laila. Pero eso es en la madrugada. Va a tener que hacer Laila. A ver, señora, explíquenos bien cómo es el tema con Laila, porque creo que ni ella entiende. Ella va a tener que hacer. A ver, ella va a tener su canacito con su agüita de vieja, sus panes, sus quesos, su mortadela y va a tener que salir en la madrugada por la calle 9 de octubre, que es un delito. A vender a las personas que trabajan a esa hora, la gente que se dedica a vender periódicos, bueno, guardianes y todas esas cosas, ¿no? En todo caso, ese es el reto. Esto va a tener que cumplir. No hay paso a un costado, no busquen otro reto, no. La producción se compone a ese reto y hay que cumplirlo. Está bien. Oiga, le tengo que decir, me parece súper bien ese reto. Para la próxima, otro podría ser... A ver, no es reto, perdón. Perdón, perdón. La sanción. Exacto, la sanción. Para la próxima podría ser... Le recuerdo que los mercados abren a las 3 de la mañana a cargar los víveres. Podría ser muy buen castigo para otros. Bueno, mude, ¿no? Pero algo importante. Queremos ver que retorne con dinero de la venta. Tiene que vender, no regalar. Vender. Bueno, Laila, ahí está su sanción. La tiene que cumplir. Y bien cumplida. El cuidado se va a quedar dormida por la sanción porque se vendría una triple sanción para ella. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más de combate. ¡Buena caramba! Hacemos una pausa, ya regresamos con la vuelta de combate. ¡Combate! 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 ¡Combate!